Música Este centro de operaciones tiene un significado muy especial para nosotros, para la Policía Nacional. Operativamente va a generar acciones que nos van a llevar a desarrollar con más eficiencia y prontitud el desarrollo o las investigaciones en contra de los diferentes delitos que se cometen en este distrito. A nivel general se cubre todo el territorio del distrito, aproximadamente 52 kilómetros cuadrados, 400.000 habitantes, todas las entradas y salidas con cámara, que nos va a permitir monitorear los vehículos que entran y que salen. Y si alguno de ellos se ve involucrado en un delito, inmediatamente nosotros vamos a tener la capacidad de desplazar nuestros medios para dar una respuesta de forma inmediata. Música Es con los programas de vecinos vigilantes de hace 15 años. Estoy en otras organizaciones, pero siempre es difícil que la comunidad entienda que el entorno también es importante. La tecnología avanza, la delincuencia avanza, o sea, ellos también se empoderan y yo me sentía que no estaba empoderada. Ahora me siento empoderada con el sistema de vigilancia que está ahora. Música Música